Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Nos acompaña Javier Villalba. Javier, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Religión Digital. Vienes a presentarnos un libro sobre un tema muy actual en la Iglesia hoy, que es el Diaconado Permanente. Se llama Diaconado Permanente, signos de una Iglesia servidora, que has editado con San Pablo. Empezamos por el subtítulo, si quieres. Iglesia servidora, signos. ¿Qué signos de esa Iglesia servidora estamos viendo en el Diaconado y en la Iglesia de hoy? Bueno, yo creo que la Iglesia hoy trata de un poco renovarse también en ese sentido, de ser servidora, de cambiar un poco la imagen de mirar hacia adentro y tratar de mirar hacia afuera. Yo creo que entre las propuestas que tenemos encima de la mesa y que probablemente vengan también de nuestro Papa Francisco, pues sea eso, salir afuera, dialogar, proponer también una forma de vivir un poco diferente. No mirarnos hacia adentro, no quedarnos un poco en plan gueto, sino salir y hablar. Lo que tenemos que contar es buena noticia y merece la pena salir fuera y hablar. El Diaconado Permanente es una figura que no es demasiado conocida, porque se habla de diácono, siempre se ha hablado de diácono como alguien que está musealista, que da un paso más antes de ser ordenado sacerdote, pero sin embargo hay otras figuras. Ahora se ha comenzado a hablar de las figuras, de las diaconisas, hay una comisión de estudio, etc. Y los grandes olvidados son los Diáconos Permanentes, que no necesariamente son aspirantes a sacerdote per se, sino madres de familia, son profesionales, son personas vinculadas y comprometidas con su comunidad y con la Iglesia, que dan un paso más para poder ejercer determinadas actuaciones o actos que la gente pensaría que podrían ser más propios de un sacerdote. Bueno, primero, me encanta que hayas empezado por el subtítulo, porque yo creo que la idea de servicio es la que tratamos de poner ahí, encima de la mesa. Pero es verdad que la figura del diácono es la figura del servidor. El diácono existe en la Iglesia desde siempre. La figura del diácono es el grado primero del sacramento del orden y ha existido siempre. Si es verdad que durante un tiempo el diácono era un grado permanente y que, bueno, pues porque probablemente perdió su función principal, que era el servicio a los pobres y la caridad, pues deja de ser un grado permanente y pasa de ser un grado transitorio hacia el presbiterado. El concilio del Vaticano lo renueva y ahí sí que metemos un poco el libro. El libro en sí no es importante. El libro es poner el ministerio en la calle. Yo creo que lo importante del libro es dar a conocer esta figura, que ya digo que el Vaticano lo renueva, con un matiz muy curioso que es que puede ser administrado a varones que están casados. Uno de los puntos del libro precisamente es eso. ¿Qué movió allí el espíritu a los padres conciliares para dar ese paso? Trento ya lo intenta rehabilitar, pero con la idea de que tengan los tres grados, diaconado, presbiterado y episcopado, los tres grados del orden, un poco en reacción a los reformistas. Pero el Vaticano II lo renueva y le da un giro, que es a personas casadas. Es una reacción a la reforma luterana. Claro, y porque el Vaticano lo mueve así. Yo creo que parte de lo que hacemos en el libro es dar vueltas a qué movía el espíritu a aquello, porque eso es lo que también el Vaticano trató de hacer, que es adaptar la Iglesia a los tiempos, ponerlo en la calle, renovarlo. Y yo creo que la idea del diaconado permanente, que en ese momento se renueva como grado permanente dentro de la Iglesia, sí que tiende a trabajar en esa misma línea, salir a la calle, vivir entre la gente, vivir con los mismos problemas de la gente, pero siendo ministro, siendo una persona ordenada, es decir, una persona que ha sido llamada y que ha sido enviada a una misión. Yo creo que es muy bonito, es un ministerio que se debe conocer porque es un enriquecimiento para la Iglesia. Javier es pediatra y es diácono permanente, que no lo hemos dicho al comienzo, está casado, de hecho el libro está firmado por ti, pero en los títulos de crédito, por así decirlo, habla de ti, de tuya y de tu mujer. Porque, claro, el diaconado permanente no es solo una cuestión de la persona que eliges, sino que supongo que implica la vida de toda una familia. Claro, claro. El camino que se hace, pues se hace con tu mujer, que es con la que has hecho tu proyecto de vida, y tu familia. He dado muchas vueltas también a esto con ella, en este camino, porque efectivamente hay poco donde recurrir. También es otro de las ideas del diaconado, resumir en un libro todas las ideas que andaban por ahí dispersas, pero que había poco escrito. Y sí es verdad que en ese camino, pues lo que hemos dado muchas vueltas es que si Dios te llama en un momento determinado de tu vida, en el que ya tienes un proyecto con una mujer, con otra persona, con una familia, es porque realmente Dios te quiere así. Es decir, si hubiera querido otra cosa, me hubiera llevado en otro momento. Entonces, era cómo armonizar esos dos sacramentos. Ahí habla de la doble sacramentalidad, del diácono permanente casado. El patrimonio es otro sacramentos. Claro. No es igual de importante. Sí, seguro que es igual. También en primer carácter. Claro, claro. Y que yo creo que la belleza del diaconado permanente en personas casadas es que tiene un sacramento previo, que se revitaliza, que se renueva, y donde también tu mujer, que está ahí en el libro, ella ha escrito un capítulo, pero como digo, está presente en todo el libro, porque es una persona con la que has hecho tu proyecto de vida, ¿no? Y yo creo que eso es muy bonito también. Eso lo dejo a los teólogos, ¿no? Que investiguen. Pero, ¿cómo surge esa vocación? ¿Cómo sale? Y luego, ¿cómo lo cuentas? Porque aunque sea un... Aunque hay una vida familiar, entiendo que al comienzo es una vocación muy íntima y personal que tienes que compartir con tu pareja y después... Monseñor Blázquez tiene un estudio sobre la vocación al diaconado permanente, ¿no? Y dice que efectivamente hay una vocación, hay una llamada, un gusanillo que se te mueve ahí por dentro, al que respondes, pero claro, eso lo compartes... Inicialmente puedes compartirlo contigo mismo, ¿no? Pero lo compartes con la otra persona, y mira... Y es una vocación, una preparación, y luego un envío, una misión. Y eso lo compartes con esta persona, me casó con mi mujer, ¿no? Con la que compartes día a día la familia, la hipoteca, la compra y todo. ¿Cómo surge la cosa? Es decir, ¿cómo se siente esa llamada y luego cómo es el proceso de maduración? Porque a diferencia de lo que dices tú, a diferencia del sacerdotio, esto es un proceso de maduración que no solo puede ser personal, que necesariamente implica... Sí, es un camino que se hace conjunto. Un camino partido, claro. Bueno, mi mujer y yo nos conocimos en unos grupos juveniles de la parroquia ahí trabajando, haciendo campamentos, confirmación y tal, y bueno, pues llega un momento dado que, bueno, pues nos casamos y digo que siento como la necesidad de formarme más, ¿no? O sea, que habías tirado de tu formación de chaval y no sé qué y tal, pero, oye, me gustaría hacer algún curso para ver un poco formarme más, para también poder dar más y tal. Bueno, el caso es que hablo con un sacerdote, me manda a los cursos de agente de pastoral y tal, y allí me encuentro un tríptico, o sea, yo no había, yo no conocía nada esto del diagonado, un tríptico que habla del diagonado permanente y que abres, que lees, que preguntas y estás metiendo poco a poco en lo que es, lo que significa, ¿no? De ahí que una de las intenciones sea poner el ministerio en la calle, o sea, para... Yo creo que hay muchas personas que pueden ser llamadas pero que tienen que conocerlo, para eso es necesario, ¿no? Y un poco la historia fue esa, empiezas a conocer personas que se están formando y a ordenados, te cuentan su experiencia y poco a poco va surgiendo una plantita ahí. Yo he sido bastante rebelde al espíritu, nuestro camino ha durado 17 años de preparación, de discernimiento y luego llevo 7 años, ¿no? De ordenado. Pero que pues no ha sido un camino de lucha interior, de buscar, de prepararse, muchas veces de pero señor, si yo soy médico y tal, yo ya sirvo, pero como decimos, Jesús se empeña y al final tienes que dar una salida, una respuesta. ¿Cómo lo vivís el día a día? ¿Qué supone ser en vuestra vida familiar que tú seas diácono permanente? Realmente es un enriquecimiento no solo personal sino familiar, así lo vivimos y es dar un matiz a toda tu vida, o sea, una de las ideas que también tratamos de transmitir es que la fe hay que involucrarla con la vida, la vida diaria, ¿no? Ahí hablamos del ministro de lo cotidiano pero no vale también para todos, ¿no? La fe no es el cajoncito de la misa de los domingos o el día que voy a la parroquia a hacer algo sino que impregna toda tu vida y en nuestro caso el signo de servicio porque a través del sacramento lo que hacemos es representar a Cristo servidor, ¿no? Ahora te cuento ahí un detalle. Pero ese servicio se lleva al día a día, ¿no? A tu trabajo pues como pediatra lo vives como todos los pediatras pero con esa idea de servicio lo mismo que en la familia, lo mismo que en la vida social, yo digo, en el supermercado, en el instituto, ¿no? Lo que sea, ¿no? Quiero decir que yo creo que... El servicio del diaconado lo hablábamos al principio pero va a estar presente en toda la conversación. El diaconado es el signo evidente del servicio dentro de la iglesia a la ministerial, ¿verdad? Claro, pero... ¿Por qué se le identifica? Claro, y hablamos ahí del subtítulo a signos de una iglesia servidora porque realmente el signo del servicio de la diaconía la tenemos todos. todos los bautizados vivimos ese servicio porque Jesús es diácono, diácono de servidor del Padre y de los hermanos, ¿no? Ese signo de servicio que es la diaconía común pues lo vivimos todos y de él también los propios ministros ordenados tanto diáconos presbíteros como obispos lo primero que son son servidores, son diáconos todos incluso el Papa es diácono, ¿no? porque no se pierde esa identidad aunque se acceda a diferentes grados. ¿Qué es lo que es importante en la iglesia? Que hay una persona ordenada que nos muestra a todos ese servicio que todos tenemos que ser servidores unos de los otros como dimensión fundamental del ser cristiano porque es una de las dimensiones de Jesús, ¿no? Nos servimos unos a otros. Yo creo que eso es importante, ¿no? Y hay una persona ahí con la estola cruzada que nos dice oye, nos tenemos que servir, ¿no? ¿Cuáles son las funciones concretas de un diácono permanente en la vida parroquial? en ese servicio en tu parroquia en tu caso ¿cuáles son tus funciones? Hace unos días presentamos el libro en la parroquia pues a la comunidad ¿no? Me apetecía con la gente que vivías todos los días presentar el libro y hacían esa misma pregunta ¿no? Y le decía a ver, es importante lo que se hace si no, no tiene sentido ¿no? Pero el diácono permanente no se restablece porque hay funciones que hacer sino por la persona en sí o sea ahí hablamos de que el ser precede al hacer entre todas las cosas lo importante no es lo que se hace que efectivamente hay determinadas funciones sino esa persona que lo hace quién es o quién significa que es ¿no? En este sentido un servidor ¿no? El servidor de la iglesia y que hace toda la iglesia servidora Lo que pasa es que en estos debates siempre se habla más de lo que no puede hacer Sí, sí Ni siquiera de lo que hace sino de lo que no puede hacer el diácono pero no puede Eso es como No llega a Dios a hacer corte porque no puede confesar no puede Da igual Es decir que el inicio del grado en forma permanente del diaconado no es porque se pueda hacer esto que efectivamente eso puede cambiar depende de un régimen jurídico pues ahora se puede hacer o no dependiendo de una base teológica pero lo importante es la persona la persona ordenada lo que significa lo que simboliza y puede hacer cosas que puede hacer un presbítero o puede hacer un laico pero lo hace una persona que por el estar ordenada representa toda la iglesia en lo que hace se hace igual pero no de la misma forma yo creo que eso es muy importante porque lo que tenemos que ver es que no está esa persona ahí para hacer esto o hacer lo otro sino que está ahí con un significado que nos da a todos se establece más o menos tres partes de trabajo tres ámbitos fundamentales que es la liturgia el servicio a la mesa de la Eucaristía y pues efectivamente se puede administrar el bautismo bendecir los matrimonios presidir exequias etcétera la parte de la mesa de la palabra no solamente se lee y se proclama el evangelio sino que se puede predicar como parte de la liturgia catequesis etcétera pero el corazoncito lo fundamental es la mesa de la caridad o sea que si es verdad que la palabra y la liturgia son fundamentales para tu vida pero el corazoncito la razón de ser del diácono como fue en sus inicios es el servicio a los pobres a los más necesitados a los alejados de la comunidad como dice el Papa Francisco en las periferias existenciales allá donde están ellos salir y en ese sentido el diácono que tiene una vida social familiar profesional es un ministro que hace de puente de barandilla entre entre un sitio y otro yo creo que esa idea del servicio precisamente a los que no están es fundamental en la iglesia una iglesia que se abre lo que pasa es que en este tipo de funciones cuando se habla de abonado fuera inmediatamente el debate se va hacia porque diáconos casados y todos los casados no pueden dar un paso más y ya bueno ni se cuento a la hora de dejar de hablar de varones y dejar de hablar de mujeres diáconos y ya ni por plantear el tema de sacerdotio ¿esos temas son reales? o estamos hablando de una escalera que no existe como tal el diácono permanente no es un paso para para este sacerdote ni tiene por qué serlo pero se entienden que se abran estos no es un paso no tiene por qué serlo en algún caso puede ser pero son vocaciones diferentes hablábamos antes de que Dios llame en un momento determinado en mi caso bueno en mi caso y en la mayoría de los diáconos permanentes casados también hay célibes hay algún célibes en Madrid y en el mundo pero por encima del 90% son casados y te llevan un momento determinado con un sacramento vigente en algún momento como es el matrimonio pero es que son vocaciones diferentes una es la vocación a unirse o configurarse con Cristo servidor y otra es configurarse con Cristo cabeza pastor que sería el sacerdocio junto con los obispos son vocaciones diferentes que están unidas pues lógicamente como puede estar unida también en un grado muy cercano a la vocación al laicado por esa vida social etcétera pero es una vocación diferente al sacerdocio entonces en los caminos no tienen por qué coincidir pero no te encuentras a veces con que como laico no sacerdote entre medias esa sensación de que alguien en la porca te puede decir vaya sí pero al final que mandas el cura pero al final los laicos sí que se nos está diciendo que tenemos que tener más responsabilidad y tal pero al final la decisión la tomáis entre vosotros y ahora tú también porque encima eres el diácono y estás ahí como en una escala superior no se te plantean esa no es una escala no es una escala superior no es una escala superior yo digo que desde laicado yo he escuchado más de una ocasión esa sí pero porque al final lo llevamos a la idea de poder y de mandar no de servir o sea yo estoy encantado con que mi párroco mande porque es su función la mía es otra y es acercar a los laicos al altar son funciones distintas ya digo que una es de presidente de la comunidad que es el párroco el sacerdote etcétera y otra es el diácono permanente y otra es el laico que es una vocación también específica propia a eso me refería porque estamos hablando en la iglesia en esta iglesia de cambios también de dar más responsabilidad a laicos a mujeres que bueno que se separa por esa terminología vaya pero a veces luego la sensación de que cargo de responsabilidad sí pero ¿cuál es? pues mira una de las funciones y a mí me encanta ¿no? del diácono permanente por eso que te digo de barandilla es tratar de estimular los ministerios laicales el potenciar la corresponsabilidad del laico dentro de la iglesia en las funciones la iglesia somos todos somos responsables del rostro de Jesús allá donde estemos hoy pues en nuestra sociedad pues secularizada etcétera el rostro de Jesús en determinados sitios solo lo puede manifestar el laico con su forma de pensar sus valores su servicio en el trabajo en la política en la economía etcétera o sea ese rostro de Jesús solo lo puede mostrar el laico porque ahí no llegan ministros ordenados y hay que tomar conciencia de nuestra responsabilidad también ¿no? eso no es de los curas ¿no? es de todos ¿qué pasa con la mujer en este viaje? ahora el papá ha convocado una mesa de debate una comisión para ver cómo se vivía el diaconado en la iglesia de los primeros siglos si había o no diaconado camino qué consistía etcétera etcétera ¿cuál es tu opinión respecto a eso? porque también volviendo a la mirada esa que se nos hace a la iglesia desde fuera eso de una iglesia piramidal por un lado y de una iglesia muy machista por otro lado es una realidad que existe esa percepción desde fuera hombre la iglesia piramidal la hemos cambiado o sea que ahora es una iglesia redondita y Jesús en el medio y alrededor todos ¿no? yo creo que esa idea de iglesia tenemos que irla metiendo en la cabeza ya no es piramidal sino que todos somos hermanos por un bautismo y luego previamente a eso que es la dignidad común de todos pues cada uno tiene sus ministerios sus funciones sus carismas me hablas de la mujer me ha encantado una intervención que ha hecho el Papa en Colombia hablando del peso de la mujer yo tuve la suerte de irme con mi familia con mi mujer y con las dos hijas pequeñas hace dos años a Guatemala un campo de trabajo y cambia la mentalidad y ves por lo tanto la mujer en América Latina pero que si miramos nuestra sociedad igual ¿no? la mujer lleva el peso de muchísimas cosas sociales familiares y en la iglesia nosotros pensamos que existió el diaconado femenino en los primeros siglos de la iglesia así nos lo han transmitido el Nuevo Testamento en las iglesias que en San Pablo había diaconisas habrá que ver ese ministerio en que consistía y para eso está esa comisión y yo creo que independientemente de que la mujer acceda al ministerio ordenado que me parece que debería hacerlo porque hay que un poco quitar o tratar de ver qué había de social qué había de cultural en aquel momento para la elección de esa mujer y qué había de teológico lo teológico eso es inamovible es así pero yo creo que hay mucha carga de cultura mucha carga social y en este momento nos movemos en otro momento social, cultural etcétera de acceso a la mujer pues a la sociedad al trabajo y hay que incorporarla a la iglesia estamos perdiendo el 50% de nuestras fuerzas y la mujer lleva un peso en las parroquias en la vida eclesial y habrá que poner también al día todo eso fíjate que cuando se restituye el diaconado permanente dice el concilio que aquellos varones que ya están haciendo funciones diaconales sean fortalecidos con la gracia del sacramento eso es aplicable en muchos casos habrá que dejar que la comisión trabaje que el espíritu sople todo lo que pueda que le dejemos soplar y ver por dónde van pero sí yo creo que es una alegría para la iglesia y un signo de esperanza lo queremos ¿crees? sí soy optimista el prólogo te lo ha hecho el cardenal de Madrid el cardenal de los oro ¿cuál es la sensibilidad de don Carlos hacia el diaconado y hacia esa iglesia me ha gustado también esa imagen que va dejando la pirana y se va convertiendo en algo más circular con Cristo en el centro que es lo que desgraciadamente se nos ha olvidado en algunas ocasiones de nuestra historia bueno don Carlos es genial yo no tengo más palabras una persona muy cercana desde su llegada y desde el primer la primera homilía que hizo en la toma de posesión habla del diaconado permanente como algo cercano algo que que efectivamente él valora positivamente de llegar a lugares donde no se puede llegar de otra forma y en el prólogo también da varias pinceladas importantes yo estoy encantado que haya querido y podido hacerlo y habla sobre todo de recuperar esa función samaritana esa función de servicio de cercanía a los pobres en los primeros momentos del diaconado pues los diáconos eran las manos del obispo que llegaban donde él no podía llegar o los oídos a determinadas necesidades de la población que esa función es importante nosotros estamos vinculados fundamentalmente al ministerio episcopal al ministerio del obispo los diáconos y un poco yo creo que esa vinculación es importante para llegar a donde él también intuye que hace falta llegar y para eso pues están los diáconos para ese servicio siempre es verdad que se respeta un poco tener familia tener trabajo se respeta un poco esa territorialidad los tiempos etcétera pero don Carlos es muy sensible a eso y a esa apertura que también hablamos antes Diagonado Permanente signos de una iglesia servidora Javier Villalba editado por San Pablo muchísimas gracias Javier ha sido un descubrimiento y me quedo con ganas de preguntarte más cosas pero pero ya ya hablaremos es tiene futuro el Diagonado Permanente es una cosa de muy poquitos o a ver somos poquitos en Madrid somos 32 en España como 400 y si es verdad que es un ministerio que se inicialmente se pensó para territorios de visión África Asia pero ha crecido enormemente en los territorios más avanzados ¿no? socialmente en Estados Unidos tiene el 50% más o menos y entre Estados Unidos y Europa un 80% de los diáconos es el único ministerio que ha crecido desde que se estableció el resto de ministerios ordenados han ido descendiendo vida consagrada y este ha ido aumentando porque yo creo que socialmente la iglesia necesita esa vitalidad y bueno pues un poco lo que te he dicho ahí ¿no? el espíritu es el que tiene que tirar yo veo que que es importante para la iglesia poner un rostro en la calle un rostro cercano un rostro samaritano un rostro de servicio muchísimas gracias Javier ha sido un auténtico placer y mucha suerte con el libro y con el diaconado muchas gracias Jesús y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Televisión Digital muy buenos días